¿Te han dicho que tienes una lesión chondral y no tienes ni idea de lo que es? Pues a continuación te explicamos en qué consisten las lesiones chondrales o del cartílago articular y cómo se tratan. Recordemos que el cartílago es esa estructura blanca y brillante que tapiza o recubre los extremos de los huesos donde se unen entre sí para facilitar el deslizamiento de uno sobre otro sin fricción. Bien pues una lesión chondral es cuando existe una lesión localizada en una zona concreta del cartílago y es diferente de la artrosis que es cuando existe un desgaste generalizado y global del cartílago de una articulación como consecuencia de la edad y el uso de las articulaciones. Además, a diferencia de la artrosis, las lesiones chondrales se producen por traumatismos de repetición en pacientes generalmente jóvenes y deportistas y asocian otras lesiones como el ligamento cruzado anterior y o los meniscos. Según el grado de afectación hablamos de lesiones incipientes del grado 1 o 2 cuando existe un pequeño desflecamiento, superficial, cartílago y avanzamos hacia lesiones más complejas, lesiones avanzadas de grado 3 o 4 cuando apenas queda cartílago y el hueso está expuesto. Según su tamaño hablamos de lesiones pequeñas cuando son menores de 2 centímetros, lesiones medianas cuando están entre 2 y 4 centímetros y lesiones grandes cuando son mayores de 4 centímetros. Y la localización depende básicamente de si la lesión se encuentra en una zona de carga del hueso o no. Por tanto, es fácil entender que aquellas lesiones incipientes pequeñas y localizadas en zonas de no carga probablemente no produzcan la misma sintomatología que producirán lesiones avanzadas, grandes y en zonas de carga. El diagnóstico de estas lesiones se realiza mediante la exploración física y ayudado con pruebas de imagen complementaria como son las radiografías y la resonancia magnética. Dado que con estas pruebas en ocasiones no somos capaces de determinar el tipo de lesión es necesario realizar una artroscopia para visualizar bien la lesión que hay que tratar. El tratamiento de las lesiones condrales va a depender en gran medida del dolor que el paciente tenga y las limitaciones que esta lesión le produzca. A modo de resumen, lesiones incipientes pequeñas y en zonas de no carga se pueden beneficiar de un tratamiento conservador, es decir, sin operar. Sin embargo, aquellas lesiones que produzcan mucha sintomatología y muchas limitaciones, sobre todo aquellas avanzadas, grandes y en zonas de carga, suelen requerir algún tipo de intervención. Hablaremos sobre el tratamiento de estas lesiones en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!